Alicia Kiss nació el 25 de enero de 1981 en el barrio de Hell's Kitchen tuvo una infancia difícil debido a que su padre, la abandonó cuando ella tenía dos años y posteriormente fue criada por su madre debido a eso ha creado un vínculo afectivo con ella que a suaves le hizo querer ser fuerte como su madre a menudo trabajaba en tres trabajos para mantener a Kiss quien aprendió a sobrevivir del ejemplo de tenacidad y confianza en sí misma su comienzo en la música fue difícil hasta que con la ayuda de Davis pudieron negociar el contrato de Colombia y firmó con Arista Records a fines de 1998. Davis le dio a Kiss la libertad creativa y el control que quería y la alentó a ser ella misma pero su verdadero éxito no comenzó. Hasta el 2003 que Kiss publica The Diary o Felicia Key el álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200 vendiendo más de 618.000 copias en su primera semana de lanzamiento convirtiéndose en la mayor venta de una artista para la primera semana en el 2003. Vendió 4,4 millones de copias en los Estados Unidos y fue certificado cuatro veces disco platino por la RIA 47 vendió 8 millones de copias en todo el mundo en los posteriores años ha seguido acumulando éxitos como haber ganado tres premios Imagen Awards. Entre los que se incluyen a la artista femenina sobresaliente y canción sobresaliente del año en sus canciones ha abordado los casos de brutalidad policial y racismo en Estados Unidos en el 2023 ha estado de gira por varios países Sobre su forma de vestir expreso mi sentido de la moda y mi concepto de la belleza proviene de haber sido expuesta a las calles desde una edad muy temprana y haber tenido que aprender a cuidar de mí misma en muchos sentidos, restando importancia a algunas de las cosas que me pasaban su objetivo en aquella época era proyectar una imagen de tipa dura que contribuyera a reflejar cuáles eran sus límites y lo que estaba dispuesta a tolerar, y su ropa era una herramienta más para conseguirlo ella nos ha demostrado una vez más que es un icono de estilo, pues nos sorprendió con sus looks en una de sus apariciones en los Grammy. Deslumbrando en un vestido atelier Versace, así como con su segundo cambio en rosa, un saco corto y unos pantalones high-waisted que hoy son tendencia. Alicia Keys impone su personalidad con todo lo que usa, porque no sólo refleja comodidad, sino que su autenticidad siempre la hace brillar.